Ya yo no voy a sufrir, no voy a llorar Si usted se quiere ir, a mí me da igual Yo ya no estoy pa' tu pelea, pa' tu discusión Yo estoy pa' la calle, sin preocupaciones Ahora que me encuentro solo, ahora que yo estoy soltero La primera que me llame, la primera que me llevo Ahora que yo estoy pa' la calle, ahora que yo soy un bandolero La primera que me llame, la primera que me llevo Dice, yo te lo avertí, que conmigo la cojera suave Pa' que esto se diera, pa' que no se acabe El estapa que yo estoy, yo no estoy pa' datetail Más cuando la música la pone, diré, dale Dale, el platito es como hoy Dale, ya tú sabes lo que doy Dale, me ha costado donde estoy Yo no tengo que hablar mucho, ya tú sabes que yo soy Dice, yo también, ahora que me encuentro solo Ahora que yo estoy soltero La primera que me llame, la primera que me llevo Ahora que yo estoy pa' la calle, ahora que yo soy un bandolero La primera que me llame, la primera que me llevo Tú lo repartieron por Miami, queriendo ganarse la corona Y vosotros lo cogimos todo pa' eso, porque la trajimos pa' Arizona Yo la cogí gusto a la calle, pero que rico a estar solo La primera que me llame, ay la primera que me como Yo se lo diga a DJ, dale, que mala compa y bajo, mejor me quedo solo La primera que me llame, la primera que me como Que yo me doy pa' la calle, no quiero, me trate y te quedo al tonto La primera que me llame, la primera que me como Ya le he conmigo tú a la calle, pero que rico a estar solo La primera que me llame, la primera que me como Ya le he conmigo tú a la calle, pero que rico a estar solo La primera que me llame, la primera que me como Dale conmigo un pavaje DJ Ale, la fonda roja Misto es con miel, tú sabes que chocamos con la ola